Música Buen día compañeros, pues miren aquí vamos por un lugar bien bonito, miren Esta es una hacienda que también posiblemente más adelante vengamos a prospectar Esta hacienda delante de Romita, de Romita Guanajuato Y ahorita vamos allá rumbo a Manuel Doblado, Ciudad Manuel Doblado, vamos a otro lugar Por invitación de los compañeros de León Ahí están, miren esta hacienda, muy bonita, grande Este barbechito me gusta Sí, este barbechito está, fue lo que le dije a Rubén la vez pasada que pasamos por aquí Y acá adelante están las fincas que están al ladito de la carretera, ahorita las vas a ver Y bueno, como les digo, miren aquí vamos por esta carretera Que es de dos sentidos, ceda y vuelta y todavía falta un buen camino por recorrer Para llegar al punto de reunión y ahí vamos, aquí por el compañero Rubén, mirenlo Aquí vamos compañeros, llegando, ¿a cómo se llama el lugar este? Pues vamos muy legal, hombre Hay rumbo a Ciudad Manuel Doblado Sí Y acá mi carnavalito, mirenlo Saludos compañeros del grupo de ahí, de mi carnavalín Saludotes y vamos a darle un rato a ver qué sale Puerta de San Juan Eh, Puerta de San Juan San Juan de la Puerta, sí, sí Sí Y bueno, aquí vamos, a ver qué suerte hay Seguimos Miren amigos, andamos aquí en la búsqueda Miren a mi carnal de qué lado Enfrente Buscando a los otros compañeros Y ahorita aquí me dio una marca leve, pero buena Y como ven, miren el agujerote Salió bien profunda, ya está Saqué esa tierra Luego esta Y la última que hay, miren De ahí me dio un tono bueno Y afuera Por aquí Aquí está, miren Una moneda La primera del día Ahí está, mirenla, bien pegada a tierra Pero como siempre la voy a guardar Porque Para estarla limpiando y saber Qué es lo que tiene grabado Pues no Pierdo mucho tiempo Dice que la guardamos así como está La primera pieza buena Continuamos Y bueno, pues también agradecer aquí A los compañeros Chivis y este Miguel Que nos invitaron Nuevamente a este lugar Miren aquí Me da un 15 firme Vamos a ver qué sale Más que Si está incómodo por los Matorralitos, hombre Pero ahí se va haciendo lo que se va pudiendo Cuando pueda grabar desde antes de De sacarlo Lo haré Y si no, pues ya cuando Se te fuera Vamos a ver Vamos a quitarle más tierra a un lado Ahí sí ya salió No se escucha que esté muy profundo Pero Efectivamente ya salió Aquí está, miren Parece un botón Miren Aquí está Ahí está la pieza Al parecer es un botón Sí Un botón Sólo te platico Tiene algo grabado Está bonito Bueno, otra pieza más Continuamos Miren aquí abajo Este mezquite chino Me daba una bonita marca Aquí Lógico que por la manera En como está allí Pues no Es muy difícil escarbarlo Por eso no grabé desde el inicio Pero Pues hay que hacerlo también con cuidado Amigos Para no más Bañar esos arbolitos A ver Vamos a ver Aquí está Miren Una monedita creo Aquí está Miren Está chistosa Chancesa Esto puede hacer ficha Parece un centavito Está todo mal hecho Todo chueco Pero Parece un centavo Miren Ah, pues me costó mucho trabajo Sacarlo Hay otra pieza más Un saludo A mi gran amigo Gabriel Nery De Houston, Texas Y a toda esa gente Que vive por allá Hay mucha gente De Houston Y a este Ramón López Kentucky Saludo amigo Que te encuentres muy bien Y bueno Saludos y bendiciones Para toda esa banda Y toda esa familia Todos hermanos Que andan por allá En Estados Unidos Y ahí estamos amigos Miren aquí Hay otra marquita Ya salió Miren de ese hoyito No me la marca Muy grande En En número En tono sí En número me da un 10 En número me da un 10 Pero En tono Escucha fuerte Y firme Entonces como les digo Aquí está Yo esos tonos No los dejo ir Aquí está Miren Va para hacer una medallita Miren O un arete No sé Ay caray No voy a hacer un arete Porque Está choncho Tiene mucha tierra pegada Miren Hijo ya les prendí algo allí Chihuahua Hacer un arete Porque era quitarle la tierra Ya les prendí una pieza Bueno Malabor Tal como está Ni hablar Pensé que era tierra Continuamos Vamos por otra marca Más amigos Miren Estaba muy profunda Aquí Ya salió Saqué esta tierra Y luego acá Y ahorita aquí está De hecho cuando iba Descargando Me marcaba más abajo Y más abajo Y si estaba profunda Porque aquí le han dado mucho Y es un campo Pedacito de campo abierto Entonces Es lugar que más se le da ¿Verdad? Es el de más fácil acceso Y es donde más se le da Aquí está Donde más se le da Entonces lo único Que queda aquí Son las piezas más profundas Más Este Complicadas Para sacarlas Por aquí ¿Dónde está? Ya la vi Aquí está Aquí está Mírgala Aquí está Una pieza pequeña Ahí queda Ahí se me cayó Ahí se me cayó Aquí está Mírgala Híjole Se me haces Que es platita Sí Platiux Miren nada más Qué chula De Platiux Que es Cinco centavos De plata Miren Ahí está Cinco centavitos De plata Estaba profunda Por eso No la agarraron Los otros aparatos Que anduvieron aquí Ahí está El águila Miren Bueno Primer platita Continuamos Pues algo Que sí les quiero comentar Amigos A todos los que tienen El Equinox Y que Aún no han comprado El plato De 15 pulgadas Es pesado Porque Normalmente Lo que andamos sacando Con estos platos Es todo lo profundo Pierdan el miedo A tener que hacer Hoyos grandes Que a fin de cuentas Bueno Trae sorpresas Es verdad De ahí salió Ya miren Ahí está En la tierra De encima Híjole Son como 30 centímetros De profundidad Y como les digo Miren aquí Hay Este hoyitos tapados Está medio destapado Miren Ya tiene tiempo Pero Son piezas Que se les escapan A otros equipos Porque no tienen La Ahí está Miren Un botón creo No tienen la capacidad De penetración O el alcance Del equinox Con el Plato de 15 pulgadas Si miren Es un botón A ver Sale militar Después Ahorita lo guardamos Y después checamos Entonces les digo Hay que perder el miedo A tener que hacer Hoyos grandes Porque Es lo que les espera Pero Son grandes satisfacciones Porque Vamos sacando Todo lo que otros Dejaron En los mismos lugares En los mismos espacios Abiertos Miren Ahí está Y bueno Continuamos Algo que es muy importante Es saber usar el umbral Amigos El umbral Le da más Este Alcance Hacia los lados Al plato Ahorita lo pasé aquí así Y me daba la marca Abajo de ese Tronco de mezquite Y luego lo enfoqué Hacia allá Y daba buena marca Le estuve rascando Hasta allí Miren Al fondo del mezquite De la raíz Ya salió Miren Es la última tierrita Que jale de allí De ahí De la pata Del mezquite Ya por aquí Me da la marca Aquí está Aquí está Híjole Ojalá Hice a ficha Está cuadrada Miren Está cuadradita Hey ¿Cómo? No soy yo Sí Parece que acabo de sacar una fichota Chivis Está cuadrada Miren Ahorita voy a checarla bien A ver que sale Bueno Continuamos Pues miren amigos Ahorita Vinimos echarnos la torta aquí Y lamentablemente Tenemos una muy mala noticia aquí Respecto al equipo Del compañero Rubén El Simplex Miren Ya chafió la bocina Ya no sirvió Dice que ¿Cómo empezó a ver? Explícanos No pues ahorita estaba Detectando Si estaba bien Nomás que empezó Como a roncar un poquito Y Y este Yo pensé que No detectaba bien O estaba mal Pero Le vi un poquito El volumen Y empezó de vuelta a rogar Y paz Ya no soy yo nada Ya no Ya no No soy yo nada Y pues Yo tenía referencias De estos detectores Que eran Que andaban fallando pues Pero también Donde los anuncian Los Los aconsejan Pero pues Quien sabe A ver que Que me solucionan Ahora que Ah pues tiene que tener garantías Si Para que me lo arreglen A ver en donde me lo arreglen Pero pues ahí también igual Pues este Que desesperación Porque Déjame poner Porque también este Pues da coraje ¿No? Que la gente hace la inversión Y Y que Comenzando apenas A detectar aquí en el campo Falle la bocina Digo pues no se vale Ya Como dice aquí El compañero Rubén Tenemos referencias Ahí de varios compañeros Que este aparato Lo que tiende a fallar La bocina Y pues que triste Que le tocó aquí Al compañero también Él confió Y pensó que Pues a lo mejor No le tocaba eso Y ahí está Miren Ahorita Lo que voy a hacer Es checar la numeración A ver si me sale Y con el pinpointer Pues es el que me va a guiar Ojalá y encuentre algo Si no pues ni modo Si entonces ahorita Es lo que resta del día Pues va a tener que andar Nada más A ciegas Sin oír Sin tonos Nada Ya nada más Con la referencia ahí De los números Y pues andarle batallando Pero les digo pues no se vale Si la empresa esa Que fabrica los detectores Ya ha tenido quejas Y siempre han tenido problemas Con lo de la bocina Este equipo es nuevo Digo ya tiene tiempo Que salió Si la cuarta salida La cuarta salida verdad La cuarta salida apenas Y que ya le haya tronado La bocina Pues no se vale Pero igual bueno Pues ahí se las pasamos Al costo Y ojalá ya haga eco esto Y bueno continuamos Miren desde aquí Voy a comenzar a grabar Acá en el compañero Chivis Mírenlo Ahí anda El canal de aquel otro lado Ya lo estoy grabando Vamos a ver A ver que sale Aquí se presta para Grabar desde el inicio Y pues bueno Hay que hacerlo Para emocionarnos juntos Acá está Más que aquí andan Adelantito las vacas Andan maullando Esas raícitas Estos arbustos Que se atraviesan Nombre Ya me salpiqué Todo de tierra Vamos a ver Ya salió Ya salió Acá debe estar Entre la tierra Y jale ahorita Creo que todavía está abajo Pero a un ladito Así Así A ver A ver si es cierto Ya salió Que caray Ahora resulta que Más para atrás Nos hace mucha emoción ¿Verdad? A ver con el pico Más atrás Una raíz No más tronó Si es pesado Andar con una mano Nada más Pero pues bueno Es parte de Andar compartiendo El video ¿Verdad? Sigue abajo Vamos a checar Con el pro pointer Se sigue hacia abajo Ahí está abajo Ya lo ubicó El pro pointer Más cosas cargadas Más atrás Para que No dañe la pieza Ahora Ahora sí Más descargada Debe salir Ahí está Ojalá hice una monedux Carajas raíces A ver Vamos a ver Si ya salió Vamos a ver Vamos a ver Ya salió Ya me lo marca El detector De esta tierra Aquí está Aquí está Miren Muy profundo Un anillux Colonialux Enterux Ahí está Mírenlo Chulada De anillo colonial Enterito Miren Acaba de sacar Ahí está Chulada Bueno Continuamos Miren lo que Acaba de salir Aquí amigos Parece que sí Miren Ya salió Allí Estaba algo Profunda 20 centavos No 20 centavos De la pirámide 20 centavos De la pirámide Miren Ahí está Ahí está Pero no hay que ser Monedux Bueno Vamos a seguirle Ya el chivis Sacó ahorita Ahí anda miro Chivis Ahí está Ahí sacó una de plata Entonces ahorita Vamos a seguir peinando Aquí a ver que más Sigue saliendo Continuamos Y refrescarme la garganta Porque se me seca Cuando ando Prospectando Bueno amigos Hemos terminado La búsqueda de hoy Terminamos pronto Porque Acá Al amigo Al compañero Rubén se le dañó Su equipo Y no Ya no pudo hacer nada De por si apenas anda Conociendo el aparato Y luego con eso De que ya no sirvió La bocina Pues no Pero vamos a publicar Este Lo que Se alcanzó a rescatar hoy Lo poquito Lo nada No si hay algo Mira Esto es la cosecha De mi carnal Alcanzó a sacar Miren Hay varios botones Monedas Y Un anillo Mancuernillas Y una mancuernota Miren esa Es una mancuernota Y acá El compañero Rubén Que alcanzó a sacar Es esto Miren Eso Eso Y Una pitufina Fue lo que sacó Fue lo mejor De él Miren Eso Y esta es mi cosecha Solo mío Así Está Una de plata De cinco centavos Ficha de hacienda Y pues no se que vaya a salir Más Dos anillos Tres anillos Cuatro anillos Aquí Cuatro anillos Eso Y luego seguimos Con lo de Miguel Que es esto Miren Sacó una cruz Bien bonito Un crucifijo Y dos de plata Cinco y diez centavos De plata Y otras monedas más Aquí esta parece ser Una ficha de hacienda Una Mitad de una moneda De cuatro reales Y la malita chiquita Y miren nomás Un supositorio Un supositorio Que sacó allí Miren Está tremendo Está grosero esto Y bueno Eso es lo de él Eso es lo de él Y luego acá Lo del chivis Ahí está Miren también Sacó una Una balanza Una balanza De veinticinco centavos Cinco centavos De plata Y centavitos Y otras monedas Hay un dedal Miren Y estos fierros Estos fierros Que están aquí También ahí están Ya de todos Es eso Miren Es lo de Lo de hoy Y pues bueno Gracias a Dios Nos vamos con las manos vacías Y salieron muchas cosas Y pues más que nada Este Agradecerles aquí A los compañeros Nuevamente esta invitación Y Pues ahí quedamos Para la próxima Ahí está el chivis Despidiéndose Rubén Nos vemos Mi carnal Miguel Y así es Ah me cortó Corta mi carnal A ver los traes Para los de mi carnal A ver los de mi carnal Ya no vale Ya se sintió Y bueno Otra vez nuevamente Pues ahí Saludando a todos Los Que ven allí Mis videos Ojalá y que les guste Ya quedamos ahí pendientes Aquí con los compañeros Para otra salida Tal vez el fin de semana Ahí es cuando nos vemos De acuerdo después Saludo a todos Hasta la próxima